Si te divierte, hazlo. Toda una corriente de pensamiento. Sofistas, surfistas, incluso existencialistas coinciden. ¿Por qué dejar de hacer algo si te apetece de verdad? Estudios médicos avalan esta filosofía. Reprimir las ganas de diversión provoca efectos irreversibles en el individuo, como la repentina afición al marketing místico, la teletienda o madrugar, aumentando gravemente las posibilidades de acabar en una tertulia. Así que en defensa de la diversión, en Oscar Mayer hemos decidido que si algo nos apetece, lo hacemos. Es lo que hay. Por eso cuando nos apeteció gastar una broma a un supermercado que no tenía nuestras salchichas, lo hicimos. Esto no pasa. ¿Pero cómo que no las tienes? Déjame que resuelva mi problema con las salchichas con la cajera. Y cuando nos apeteció colar un perrito caliente en un restaurante de cocina de autor minimalista, pues también lo hicimos. Y esto solo es el principio, porque mientras a todos nos queden ganas de divertirnos, si te divierte, hazlo.